Música Al igual que Gloria Trevi, María Raquel El Portillo, quien también estuvo tras las rejas ante, el escándaloso clan Trevi Andrade. Ahora que la justicia estadounidense le ha dado el visto bueno a Gloria Trevi para que esta proceda con la demanda que desde hace años viene interponiendo contra TV Azteca y específicamente Patty Chapoy, las puertas están ciertamente abiertas para que otras figuras del llamado clan Trevi Andrade hagan lo mismo. Pero al menos Mari Boquitas no tiene interés. Pues en una reciente entrevista Mari Boquitas dijo que la difamaron, pero no demandará a Patty Chapoy, como lo está haciendo Gloria Trevi, ya que está más enfocada en su proyecto musical. Tal parece que con esto Mari Boquitas deja claro que se encuentra envuelta en otros proyectos profesionales y prefiere enfocarse en ellos para sacarlos adelante en lugar de levantar y alimentar fantasmas del pasado. Cabe mencionar que entre los proyectos a los que se refiere la interprete, destaca una canción que está promocionando y de la cual es coautora, una nueva mujer. Cabe recordar que Mari Boquitas también estuvo involucrada con el llamado clan Trevi Andrade, y al igual que Trevi también estuvo en la cárcel por los delitos de violación agravada, rapto y corrupción de menores, tras ser extraditada de Brasil. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!